hola qué tal amigos cómo están en este vídeo les voy a enseñar por qué no les aparecen algunas funciones en la aplicación de tiktok ya sea para subir un vídeo para descargar un vídeo o para mandar un mensaje privado a alguien le sale un mensaje común que dice que no pueden usar esa opción porque tiktok está protegiendo su privacidad y todo eso para saber todo esto sólo quédate en el vídeo y como siempre vamos al grano pero antes 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 aprovechemos para mandar un saludo para paola juega no sé de qué país o discúlpame por eso pero igual te mando un saludo para ti y para toda tu familia gracias por comentar en mi vídeo gracias por tu apoyo se te agradece bastante también le mandamos un saludo para dalenis tabares tampoco sé de qué país o discúlpame también por eso pero igual te mando un saludo para ti y para toda tu familia gracias por apoyar en mi vídeo se te agradece bastante y también le mandamos un saludo para miguel eduardo martínez saludos para ti y para toda tu familia gracias por apoyar en mi vídeo gracias por ese comentario que hiciste se te agradece muchísimo ya sabes si vos también quieres un saludo así como este no olvides de dejarme un comentario ahí abajo del vídeo para que yo pueda saber que quieres un saludo y para poderte saludar en mi próximo vídeo cualquier mensaje que les aparezca de que tiktok está protegiendo su privacidad cuando quieren utilizar una función sería por dos cosas uno al momento de registrarse en la aplicación de tiktok ustedes pusieron un año menor de 18 años quizás en ese momento todavía no tenían 18 años y pusieron su edad verdadera pero eso no está mal pero son las normas que tiene tiktok para proteger la privacidad de una cuenta menor de 18 años y la otra cosa sería que en el correo electrónico que ustedes vincularon a esa cuenta de tiktok tenga un año menor de 18 años estamos hablando del correo electrónico por eso es que les aparece ese mensaje de que tiktok está protegiendo su privacidad y todo eso por más que cuando se crearon la cuenta en tiktok ustedes pusieron un año mayor de 18 años pero si en su correo que vincularon hay un año que es menor de 18 años también sería una razón por el que tiktok no les permita utilizar algunas funciones como los mensajes y todo les diga que está protegiendo su privacidad y por eso no pueden enviar mensajes a ninguna persona así que vamos a tratar de cambiar ese dato ojo con esto que no funciona para todos los teléfonos pero si les funciona a muchas personas así que esto es cuestión de probarlo para esto como siempre primero que nada nos vamos a ir a la aplicación de tiktok que yo lo tengo por aquí para mostrarles cómo es que pueden cambiar el año y una vez que nosotros estemos dentro de la cuenta lo que vamos a hacer es cerrar sesión en la aplicación aquí en la última parte le voy a dar porque voy a cerrar sesión y listo como ven la sesión ya está cerrada y una vez que nos salga así tal como me está apareciendo a mí simplemente le vamos a dar en registrarse y aquí nosotros vamos a elegir la primera opción donde dice usar número de teléfono o correo electrónico entonces tocamos ahí y aquí es donde ustedes van a cambiar ese año que esté por encima de los 18 años pero si ustedes tienen 18 entonces pongan los 18 años pero tal vez algunos o muchos me dirán pero oye yo no tengo todavía 18 años cómo puedo hacer igual puedes colocar un año que esté por encima de los 18 años crees que desaparezca ese mensaje que sale en tu cuenta de tiktok de que está protegiendo tu privacidad y no te permite utilizar algunas funciones cierto entonces para eso puedes cambiarlo el año por más que no tengas 18 años igual lo puedes hacer no hay ningún problema pero eso es decisión de cada uno de ustedes y entonces yo voy a seleccionar aquí para mostrarles a ustedes supongamos que esté la fecha y el mes y aquí vamos a seleccionar como les dije un año que esté por encima de los 18 años vamos a seleccionar este año una vez hecho eso simplemente le vamos a dar siguiente y aquí nosotros vamos a cambiar al correo electrónico por aquí arriba en esta barra y aquí es donde vamos a colocar ese correo electrónico que está vinculado a esa cuenta del que queremos cambiar ese año se entiende no tienen que colocar el mismo correo aquí entonces yo ya lo tengo aquí y voy a colocar ese mismo correo y como ven aquí ya está mi correo electrónico ahora simplemente voy a darle en siguiente otra vez para pasar al siguiente paso aquí voy a resolver esto y aquí me está pidiendo crear una contraseña ustedes pueden crear una contraseña aquí cualquier contraseña que ustedes quieran y ya aquí como ven ustedes ya puse el correo electrónico y la contraseña el correo electrónico es la misma de la cuenta del que estoy queriendo cambiar ese año eso se los vuelvo a repetir por si se olvidaron y también aquí arriba si ustedes se fijan dice inicial sesión porque normalmente cuando uno se registra en la aplicación de Tik Tok después de este paso de colocar el año y todo eso les pide también crear un nombre de usuario pero en este caso directamente me salió la opción de iniciar sesión es porque puse el mismo correo de una cuenta que ya existe entonces una vez puesto estos dos datos yo simplemente voy a darle en inicial sesión y como pudieron ver ustedes directamente se entró a la cuenta porque ya me estaba pidiendo este inicial sesión si tocamos en esta personita donde dice perfil aquí abajo vieron esta es la misma cuenta al principio del video yo se re sesión en esta cuenta se acuerdan ¿no? es la misma cuenta y una vez que cambié ese año como ustedes vieron cambié y simplemente me pidió iniciar sesión lo inicié y volvió a la misma cuenta pero la cuenta ya está con un año diferente y también se los repito esto no les va a funcionar a todas las personas pero si les va a funcionar a muchas personas una vez que ustedes ingresen a esta cuenta si les sigue apareciendo de que no pueden utilizar algunas funciones y ese mensaje de que están protegiendo su privacidad tendrían que cerrar sesión y volver a iniciar o apagar su teléfono y volver a encender para ver si es que ya no les aparece ese mensaje que le estaba saliendo ese consejo se los dejo ahí pero a muchas personas simplemente iniciando así como yo hice directamente ya desaparece esos mensajes que salían pero si en caso no les funcionara siempre sigue saliendo ese mensaje y no les permite utilizar esas funciones vamos a pasar a la otra cosa del que le estaba hablando del correo electrónico o sea cambiar el año o fijarse el año en el correo electrónico tiene que tener un año mayor de 18 años también en el correo electrónico porque una de las causas podría ser también por el correo electrónico para eso nos vamos a ir al correo electrónico vamos a abrir nos vamos al correo electrónico yo aquí ya lo tengo iniciado la sesión y simplemente nos vamos a ir a este redondito que están viendo aquí arriba donde está el nombre tocan ahí y le dan en gestionar tu cuenta de google tocamos ahí para ver los datos personales y una vez que nos salga así tal como me está apareciendo a mí simplemente aquí en la barra de arriba vamos a tocar donde dice información personal tocamos ahí vamos a deslizar un poco hacia abajo ahí donde están todos nuestros datos de nosotros y aquí en la parte donde dice fecha de nacimiento ahí es donde ustedes tienen que tocar y listo aquí ustedes tienen que cambiar ese año si tienen que fijarse si el año está por encima de los 18 años o está menor de 18 años si está menor entonces tocan aquí en año y simplemente hacen ese cambio nada más eso después de hacer ese cambio una vez que esté correcto ustedes simplemente van a guardar aquí donde está el botón azul le dan guardar y esto se va a guardar y una vez hecho eso recién se van a ir a su aplicación de tiktok y van a revisar si ese mensaje de que están protegiendo tu privacidad y todo eso si sigue saliendo pero les dejo ahí esas dos cosas para que ustedes puedan probarlo en sus cuentas de tiktok y esto fue todo por hoy recuerda que si te gustó el video si te sirvió comparte el video con todas las personas que conoces con todos tus amigos dale like al video y comenta cualquier duda que tengas y lo más importante de todo como siempre te digo suscríbete al canal y activa la famosa campanita de notificaciones para que así youtube te avise cada cuando yo suba un nuevo video de notificaciones Gracias por ver el video.